Seguimos avanzando con más de los temas norteños Superamor de Charly esta noche Pero que nos siga pasando ¡Venga! ¡El grito de los hombres! ¡La rara se descarga de la tierra de los mares! ¡Salud! ¡La diferencia de Hidalgo! ¡Superamor de Charly! No fue suficiente besar otra boca Compré mil amantes a olvidar tu amor No fue suficiente tomarme una copa Compré una cantina para ahogar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiendo mi arzos, mi lamantes Ni tomándome toda mi cantina ¡Ay! ¡El grito de los hombres! ¡Que para que mereces que no bailamos! Tomando y amando Me paso las noches Y me gané el llanto Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte Otra vez Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndote a besos, mi lamantes Ni tomándome toda mi cantina ¡En los demás brazos, papá! ¡Ajá! ¡Los aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos esta noche! ¡Noche de cumbia, noche norteña! Y la gente que ya quiere los temas de banda Con la música del rey de la banda de Viento Charly En esta noche, amigos Bueno, ahorita vamos a comenzar con temas grandes de banda Vamos, seguimos avanzando con más éxitos ¡Saludos en a Voces también! Ahora sí, seguimos avanzando con más música Con los demás grandes Que estamos proyectándoles hoy en esta noche Para Pizelana de Torres Saludos a todos los borrachos Que andan chupándole, echándole chupirul Hoy en esta noche Seguimos bailando Seguimos gozando de los demás bonitos El volumen 10 Esperamos de Charly contigo Hoy en esta noche Claro que sí, por eso les vamos Allá para Carlitos Allá para Herón También para la niña Mayra Brigitte En esta noche se nos acompañan Allá para Mayra Saludos cordiales Y toda la familia que hoy Nos acompañan a la gente de Crustitla Familia Ponce Saludos cordiales A mi gente que viene del Estado de México Allá para Marcelino Tirso Saludos cordiales A toda mi gente que se encuentra allá Por el Estado de México Así como si el otro que no es grande Saludos allá para mi compadre Leonardo Que se encuentra por ahí Chávez, ricas chelas también Allá para su esposa y toda la familia